La niña prodigio del Perú del tenis de mesa, Alicia Zamora ganó el oro en el sudamericano juvenil de tenis de mesa en Paraguay. La deportista nacional Alicia Zamora consiguió la medalla de oro en la categoría sud-11 en el sudamericano de tenis de mesa que se realizó en Asunción, Paraguay. Ganó en cuartos de final a Sara Wisman de Brasil por 3 a 0. En las semifinales a Taira Buitrón de Ecuador también por 3 a 0. Y en la final a Sofía Reyes de Chile por 3 a 1. Con este triunfo de Alicia Zamora, Perú logró 9 preseas en este campeonato sudamericano de Asunción 2023. En dobles mixtos, Perú se llevó la medalla de plata con Kiara Tafur y Esteban Camacho. Bien por nuestros compatriotas que siguen obteniendo medallas para el Perú. La información manda, así que nos vamos con esta gran noticia. La tesista nacional Alicia Zamora se subió a lo más alto del podio al coronarse campeón en la categoría sub-11 en el sudamericano que se realizó en Asunción, Paraguay del 9 al 14 de mayo de presente al Maná. Que hay que recordar que Zamora consiguió la medalla de oro para Perú luego de hacer un torneo perfecto. El oro de Alicia Zamora se suma a las 9 preseas logradas en total por la delegación nacional en el campeonato sudamericano sub-11 y sub-13 que se ha realizado en Asunción 2023. Tenis de mesa y del bueno porque Alicia Zamora se ha subido a lo más alto del podio. Se coronó campeona en la categoría sub-11 en el sudamericano de tenis de mesa desarrollado en Asunción, Paraguay. Zamora consiguió la de oro para el Perú. Hizo un torneo perfecto. Pasó como cabeza de serie en su grupo. Venció luego en cuartos de final a Sara Weissman de Brasil. En semis a Tara Buistron de Ecuador. Y en la final a Sofía Reyes de Chile por 3 a 1. Miren cómo juega Zamora. Alicia Zamora la rompe de verdad. Bien por todos nuestros compatriotas que participaron en este sudamericano juvenil de tenis de mesa. Y bien por estos logros obtenidos para el deporte peruano. Dejen sus comentarios sobre esta noticia. Y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.